Hermosa Loretana Hermosa Loretana Tu de la selva umbría La peona más bravía Que he conocido yo Campeona de los bosques La más esberta palma Lo llevas en el alma Sonrinte a trabajar Por eso es que te quiero Hermosa Loretana Por timida y garana Por noble y por gentil Tu con tus pies al sol El cantar en las sienes No hay duda pues que tienes Un algo sin igual Por eso es que te quiero Hermosa Loretana Por timida y garana Por noble y por gentil Tu con tus pies descalzos Hermosa Loretana Sales de tu cabaña Y vas a la montaña Y vas a la montaña Sonrinte a trabajar El rifle en bandolera Un sable a tu costado Y un plátano tostado Para toda provisión Hermosa Loretana Sales de tu cabaña Y vas a la montaña Sonrinte a trabajar El rifle en bandolera Un sable a tu costado Y un plátano tostado Para toda provisión Por eso es que te admiro Hermosa Loretana Porque eres noble y buena De gracia sin igual Trabajas en la chaca Lo mismo que en la casa Reina eres de la selva De mágico primor Por eso es que te admiro Hermosa Loretana Porque eres noble y buena De gracia sin igual Trabajas en la chaca Lo mismo que en la casa Reina eres de la selva De mágico primor Reina eres de la selva De mágico primor Trabajas en la chaca Trabajas en la chaca De mágico primor Gracias.